Bueno compañeros, bienvenidos una semana más al canal Como está haciendo un viento espectacular, no podremos seguramente este fin de semana salida a pescar Pues nada, os traigo un consejito, un tutorial Que seguro que os va a venir muy bien, sobre todo los que pesquéis en agua dulce Porque si bien en agua salada, últimamente a mi los señuelos que mejor me están funcionando son los suspendidos En agua dulce son casi casi imprescindibles Porque bueno, los peces de agua dulce sabéis que son menos reactivos o menos rápidas a la hora de atacar Entonces muchas veces pican cuando la muestra está quieta O sea, tú le puedes ir dando gels, por ejemplo, y cuando el señuelo queda quieto y el pez lo ve Muchas veces en cuanto haces el primer movimiento para arrancar es cuando lo ataca Entonces es muy importante que el señuelo se mantenga en la capa de agua Y no haga cosas raras y se vaya para arriba o se vaya para abajo Lo ideal es que, ya os digo, lo ideal en agua dulce los mejores resultados los he obtenido con señuelos suspendidos Y para especies como el palometón, por ejemplo, también funciona muy bien que el mino quede quieto Y luego en la arrancada le suelen dar Entonces, bueno, la mayoría de ocasiones cuando cogemos minos suspendidos están testados para agua dulce ¿Qué pasa? Cuando los llevamos al mar, pues lógicamente tienden a ser slow floating o ser flotantes directamente También suele pasar que a veces nos dicen que son suspendidos y realmente los probamos incluso en agua dulce Y no lo son, ¿vale? Tienden a flotar Entonces os traigo un pequeño truco para que podáis equilibrar un poco vuestros señuelos Lo primero que podemos hacer, lógicamente, que es lo que he hecho yo con este señuelo Es cambiarle los triples que llevaba de serie por unos triples que sean más pesados ¿Vale? Cogemos los tres triples, los desmontamos, los pesamos en la báscula Cogemos otros, los pesamos Y vemos que cogemos algunos que pesen un poco más Este realmente a mí me llegó, marcaba que era suspendido Me llegó y lo probé y era flotante prácticamente del todo Y nada, tras cambiarle los triples, pues se ha convertido en slow floating No flotante del todo, sino slow floating Os lo voy a mostrar, a ver si se ve en cámara ¿Veis? Lo dejamos en el agua Y no sube muy deprisa Pero sí es flotante, ¿vale? Entonces Lo voy a secar, primero que nada Porque si no, no cogerá lo que queremos hacer Con cuidado De no pincharnos, lógicamente Yo lo hago con los triples montados Porque si no, cada vez desmontar y montar triples Pues eso es un poco La verdad es que un poco engorroso Pero bien ¿Qué es lo que utilizo yo? Pues fijaos Utilizo esta cinta ¿Vale? Y ahora diréis ¿Y esto de dónde demonios se ha sacado esto? Vale Pues esto es una cinta que se utiliza para equilibrar raquetas de tenis Yo estoy buscando Por internet Plomo adhesivo Y me salió esto ¿Vale? Que es una tirita de plomo muy fina Como veis Muy finita Y lleva una parte adhesiva En la parte de abajo Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Pues Recortamos unos trocitos Y vamos probando Por ejemplo En este De aquí ¿Vale? Que también era prácticamente suspendido todo Aunque si os fijáis Este es de la marca Yuzuri Si os fijáis pone SP Que suspending Pero Pero vamos Lo probé Y de suspending no tenía nada Después de equilibrarlo yo un poco ¿Vale? Lo veis aquí Que está Que le he puesto unos trocitos aquí pegados ¿Vale? Como veis Están varios trozos Voy probando Primero más adelante Más atrás Para que el señor lo haga Se quede en la forma en que yo quiero Pues incluso después de haber añadido Estos trocitos Ahora veréis la acción que tiene Fijaos ¿Vale? Lo dejo en el fondo Y fijaos 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 Que Muy poco a poco Pero sigue subiendo ¿Vale? Comparado Con lo que hacía antes La verdad que ahora está muchísimo Muchísimo mejor Este Este no lo voy a tocar más ¿Vale? Este se va a quedar así ¿Por qué? Pues bueno Por tener algo que haga Un poquito diferente De todas formas Durante la acción de pesca Lo he probado Y la verdad que Que va bastante bien Apenas sigas a notar Que 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 asciende Y bueno Por tener algo distinto No lo voy a contrapesar más Aunque podría añadirle Otro trocito más Aquí En lo que es la panza Para Para que quedara Suspendido del todo ¿Vale? De todas formas Si coges los señores suspendidos Y hacéis la prueba Que yo estoy haciendo ahora En estático La mayoría Se van Van a tender a subir Hacia arriba Un poco Aunque sea ¿Vale? A mi Bueno Dejarlos Que sean Suspendidos Suspendidos del todo Se puede conseguir Aunque es un poquito complicado Pero se puede conseguir Y la verdad que Que cuando los pruebas Se nota Se nota un montón ¿Vale? Ya os digo Sobre todo En los señores Que queremos utilizar Para mar Que los que te venden Tienden a flotar Todos en agua dulce Porque sabéis que Que bueno La salinidad Del agua del mar Hace que Que tenga más flotabilidad ¿Vale? Los señores Bueno Vamos a hacer la prueba Con este ¿Vale? A ver si Se enfoca ¿Vale? Este Este ¿Ve? Que también es Nos lo venden Como suspending ¿Vale? Este es una copia De un señor De marca conocido Conocida Los originales Los he probado ¿Vale? Y son bastante Mejores que este Pero bueno Este vale nada Y bueno Si los equilibramos Pues al final Conseguimos un señor Que tiene una acción Muy buena también Y vale Igual De cuatro pesetas ¿Vale? Fijaos Este Se va de cabeza Porque Lo hemos Lo hemos puesto Se iba de cabeza Porque Los contrapesos Habían ido Hacia el culo ¿Vale? En acción de pesca Estaría así Más o menos Y fijaos ¿Vale? Tiene una acción Muy, muy, muy Fea La verdad Que se queda Sube de culo Y sube muy rápido ¿Vale? Muy bien Bueno Nos sacamos otra vez Y Lo que voy a hacer es Voy a proceder A intentar Contrapesarlo ¿Vale? Como se nos iba Como se nos iba De cabeza ¿Vale? Los contrapesos Si os fijáis Este tiene contrapesos móviles Cuando lanzamos ¿Vale? Los contrapesos Se van al culo ¿Vale? Y cuando recogemos Tienen que irse a su posición De recogida ¿Vale? Que es esta de aquí Entonces cuando hagáis la prueba Hacedla con Con los contrapesos adelante Con los contrapesos adelante Aún así Habéis visto que se nos subía De Se subía de cabeza ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada Vamos a contrapesarlo En el culo ¿Vale? Pues nada Cogemos un Un truquito de De la cinta Planteamos un poco Aquí hay que ponerle Creo que voy a ponerle Vamos a ponerle Vamos a tener que ponerle bastante Nada Medimos Vamos Despegamos Yo lo voy a hacer ahora Con las manos Húmedas ¿Vale? Seguramente Pues si va Se nos despega Pero bueno Una vez tengamos Las medidas Lo ideal es que Lo sequemos Todo bien seco Y le pongamos Unas gotitas De cianocrilato Para fijarlo Todo bien Ahora pues bueno Voy a hacerlos Para mostrar un poquito Como Se puede Conseguir Que Contrapesarlos Con bastante eficacia ¿Vale? Ya tenemos El primer trozo Lo que hacemos ahora Es volverlo a poner Ponemos en posición Las bolas adelante Lo dejamos Si os fijáis Ahora lo hemos hecho Que sea un poco suspendido ¿Lo habéis visto? Solo contrapesando lo de atrás Fijaos como ha cambiado Está casi Casi suspendido Porque No toca el suelo ¿Vale? Pero Queda aún Muy Un poco culón De De atrás ¿Vale? Fijaos Está prácticamente Suspendido Es un poco Se ha quedado Un poquito Suspending Si que es verdad Entonces ¿Qué haríamos? En este caso Lo que haríamos sería Quitar de la parte De atrás De aquí Quitaríamos un trozo Porque se va bastante Para abajo Y lo que haríamos sería Añadir más Un poquito más De plomo En En la cola O sea Más hacia atrás todavía Vamos a ver Entonces Bueno Esto es bastante fácil Retiramos de aquí Quitaríamos un poquito De aquí Voy a quitar un trozo más Porque Quiero añadírselo atrás Más atrás todavía Quitamos Voy a coger otro trocito ¿Vale? Y se lo voy a poner atrás Porque Los que se mojan Ya no suelen pegar En este caso En este señuelo No le he cambiado Las poteras ¿Vale? Generalmente Lo primero que suelo Intentar hacer Es Pues Cambiar los triples Es ponerle En este caso Le pondría un triple Más pesado En el rabo Para ver Si Si podemos Si solo con eso Se Conseguimos contrapesarlo Pero bueno Como era para enseñaros El truco Del plomo adhesivo Vamos a ver Ahora que tal Echamos bordas adelante Este Pero bueno Este Lo veis Es un poquito Un poquito Sinking Fijaos Un poquito ¿Vale? Pero yo casi Casi lo dejaría así ¿Vale? Este señuelo Al tener mucho babero Siempre va a ir Amorrado ¿Vale? Nunca va a ir recto Siempre va a ir Con la cabeza baja Entonces Que cuando se detenga Tenga la cabeza baja No va a influir mucho Porque Realmente el señuelo Va a trabajar así ¿Vale? Entonces Yo este Prácticamente Prácticamente Lo dejaría así No lo tocaría ¿Vale? Fijaos Está totalmente suspendido Entonces Nada Ahora ¿Qué es lo que haríamos? Pues nada Si nos gusta Como ha quedado así Tal cual Pues lo que haríamos Sería Yo lo que haría es Añadirle unas gotitas De cianocrilato ¿Vale? Para fijarlo bien He tenido señuelos En que no lo he tocado Y así Y han aguantado bastante Pero bueno Siempre si le ponemos Unas gotitas de cianocrilato Pues mucho mejor ¿Vale? Y bueno Este es el Truco que os traigo Para hoy Lo podéis probar Con todos los señuelos Cogéis como yo Una cajita de plástico Con agua Lo probáis Y los que Los que veáis Que no tienen Que no se quedan suspendidos Como vosotros queráis Pues cogéis Y es muy práctico Y nada No pegáis El trocito Que deseéis Y nada Dejáis los señuelos Perfectamente Contrapesados Para la acción Que vosotros queréis Os dejaré en el enlace El link Para que encontréis También La cinta La cinta de plomo adhesiva Y así lo podéis hacer Bueno Con este pequeño Truco Pequeño consejo Me despido Y a ver si la semana que viene Tenemos mejor tiempo Y os traigo Un buen vídeo de pesca Venga Un saludo Y nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.